¡Te lo imaginen que estamos viendo! ¡Ay, Cristo! ¡Parece que te la hace bien! ¡Eso es chileno, Cristo! ¡Y también de la India! Quiero saludar a la estupenda Alejandra Herrera, que ya está con nosotros. ¡Brava! ¡Brava, chiquita! ¡Brava, chiquita! Yo considero que realmente chilenas somos las reinas de la noche. ¡Bien! ¡Sí es chilena! ¿Qué te acuerdas? ¡Chileno! En la época de los 90. ¡Sí! ¡Mira! ¡Vino de bandera! ¡Mira, chulena! ¡Mira, chulena que se viste! ¡Mira, chulera, chulera! ¡Mira, chulera, chulera! ¡Mira, chulera, chulera! ¡Qué linda! ¡Y el carnín de sus labios! ¡Eso! Muy chilena. De todos los que vimos en la nota, ranacita, ¿cuál te parece que es el más chileno de todos? ¡Ah, yo me quedo con Condorito, Lesco, sí, un clásico de todos los tiempos! Lindo, recuerdo más Condorito, cuando uno coleccionaba las revistas y se lo leía y conocía a todos los personajes. ¡No, y la venden hasta el día! ¡Ahhh! ¡Los peajes cuando uno va a la playa en el taco! ¡Mucho éxito! ¡Te compráis el Condorito! Ojo, tú sabes que es la revista más vendida en Chile, siempre, más que cualquier otra. Cuando a veces no hacen estadísticas, por ejemplo, estudiaban policías y decían, ¿cuáles son las revistas más vendidas? Y uno empezaba y decía, oye, ¿cuál está de moda? Las típicas así de Fabel Cochino, Condorito siempre está en los tres primeros lugares, pero por décadas. Pero yo me acuerdo de chicas siempre, o sea, que íbamos al kiosco, era a comprar Condorito, porque era como la revista que nos faltaba. Y éramos varios hermanos, entonces había como que esperar el turno para poder leerla. Y uno vendía lejera, sin Navarro y Condorito. Y además que el Condorito reúne muchas cosas y tiene mucha historia, muchos mitos. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando en una pared siempre decía que muere el roto que sabe? Sí, pues. Y ese, claro, la historia de la venganza. De Pepo. De carabineros. De Pepo contra un Paco que muere el roto que sabe. ¿Cómo que esa historia, este carabinero, de alguna manera, insultó a la mujer de Pepo? Por ahí fue, y él se desquitó toda la vida con muere el roto que sabe. Y le puso Washington al perro por alguna otra razón. Y uno se quedó identificado con sus amigos. Uno decía, este es el gargante nato. El come gato. El come gato. El pepe con la zona que nos falta. Pero con la zona. El pepe con la zona que nos falta. El pepe con la zona que nos falta. La llame. Lo que llama la atención. La llame. ¿Se puede hacer la llame? La llame. Sí, va a ser la llame. Sí, va a ser la llame todo el tiempo. Pero lo que llama la atención también es básicamente que otros países se quieran adueñar de nuestro Condorito. Ah, eso es verdad. Porque de repente en Argentina, no, el Condorito es nuestro. Y uno dice, ¿cómo que nuestros ispepos chilenos? Oye, pero hay dos países en los que yo he conversado y donde las personas, o tú le haces una encuesta nacional y ellos te podrían dar pero pruebas fehacientes que dicen, pero Condorito es de mi país, que es Perú y México. Ellos te dan razón. Yo me había enfrascado y decía, pero ¿cómo se te ocurre? Y me dicen, pero usted es lujo. Obvio, pero si me dan, me explican, mira, esto está acá hace no sé cuántos años. Una vez en México se hizo una vez un gran monumento a Condorito, acá en la plaza, cuando era chile. Fíjate que todos lo han ensalzado, pero la gente no se convence que es chileno y nadie más. Porque Pepo era chileno y Pepo era dibujante. Y pelotis yehue no puede ser de otro país. Y se quiere ir con todo lo nuestro, con nuestro mar, con nuestra cordilla. Con los cosagües, con los cosagües, claro. Además que la mujer chilena es así, po. Ah, la yayita. Esa, la yayita. Esa, la yayita. Sí, por algo adelantada. Ahí la pílida sanía, la nota, que la mujer chilena es voluptuosa, es más o menos bajita, tiene su curvita, su piernona, su botito. Por eso no me gustó la encuesta, no me gustó. No le gustó la encuesta. Tiene que haber una mujer ahí. Sí, exactamente. Una mujer que le falta un dientecito gordita, rica, con rollitos. La Cindy. Etcétera. Pero ya, ¿cuál es la más chilena de la chilena, entonces? Yo no sé, pero no sé, la que le tiene que dar desayuno a su hijo con 30 lucas mensuales. Ah, muy bien. ¡Esa, toma! Muy bien, maestra. Personaje favorito de Condorito, mira, está Condorito, está la yayita, está Coney, Washington. Washington. Está Pepe Cortisona, el insoportable. Ay, todos los cuatro había un Pepe Cortisona. Un medio argentino. Aquí está Pepe, aquí está Pepe, aquí está Pepe. Doña Tremeunda, y de un cuasimodo su marido. Don Chuma, el huevo duro. Y él con él. Cuando el loco con él, un genio de garganta, la garganta, la garganta es muy buena. Ese amigo piel que siempre está pasado, come garganta. Mira, muchos twitters nos han llegado porque quieren opinar respecto al tema de por qué nos quieren robar siempre a Condorito, como por ejemplo, Cote Escobar nos dice, Washington Quesada se llamó un dueño del restaurante que insultó a la señora de Pepe. Claro, y por eso terminó en un perro quinto que viene inteligente, porque bien querido el personaje, pero le colocó perro. Exacto. Y es un terrier chileno. Ya, pero ojo, Washington, es un terrier chileno. Sí, muy bien maestro. Es perrito de... Ahora... Quiltito, ¿no? Usted sabe...